Señores, estamos muy contentos porque tenemos ya acá con nosotros a Xiomara Cortés, que no solamente es amiga, no solamente es ex-alumna, sino es una gran funcionaria en el área de las gobernaciones, es decir, es la gobernadora civil y provincial de San Francisco de Macorís, y una mujer que se ha destacado por ser gente dada a la información, gente dada a la relación con la ciudadanía, ser accesible, y eso es importante en un funcionario, porque a veces hay algunos que ni toman los teléfonos, pero usted va a la oficina y no están. También es otra cosa. Mi querida Xiomara, cuéntame. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días. Sí, muy contenta de estar aquí con usted hoy en este tan importante y escuchado y visto programa de mañana. Y Mauricio. Mauricio, ¿está bien? Gracias. Dámelo un saludo efusivo y cariñoso de mi parte. Gracias. Bueno, señores, hay muchas cosas que tenemos que hablar con Xiomara, pero básicamente las construcciones. Vamos a comenzar con la circunvalación. ¿Cómo va eso? ¿Qué perspectivas hay en términos de la terminación y entrega de la obra? Adelante. Bueno, fíjate, amados, las perspectivas van muy buenas. No sé si te enviaron un video donde yo hice un recorrido hace tres días por la circunvalación. Lo tenemos, pero no lo tenemos. Ah, porque Montilla me dijo que lo... Ah, pues déjame ver si Montilla... Dale un toquecito a Montilla, tal vez no lo mande. En la conversación podemos, sí. Pues sí, y como te estaba diciendo, hice un recorrido donde se tomaron unas imágenes con un dron y se hicieron videos. La circunvalación va muy adelantada. Lo que pasa es que ese es un proyecto amplio que necesita tiempo. Yo que le he estado dando seguimiento desde el inicio hasta ahora, me he dado cuenta la cantidad de materiales que en esa avenida han tenido que lanzar. Antes de ayer quise llegar hasta allá para ver con mis propios ojos cómo iba la circunvalación. Están trabajando en los elevados, en los puentes. Ya la parte que va desde Miraber hasta Las Cejas ya está preparada para allá, como dicen, porque no soy ingeniera, quemarla y afaltar esa primera parte. Esa primera parte te dará acceso desde Salida de Santo Domingo hasta Las Cejas, porque la van a ir terminando por partes para que la gente vea el trabajo, porque si esperamos terminarla completa, van a decir, no están trabajando, como han dicho muchas veces. Estuve supervisando todas las calles que cruzan donde van esos elevados, que es lo que une con los rielitos, lo que une con la calle que va a Briqueta, que también hay un elevado para que puedan circular. Por ahí, esas calles van a ser también intervenidas, la parte que les falta por terminar, van a ser intervenidas. Se está trabajando también en todo lo que es el área de donde va a ir el peaje. Ya ahí se está limpiando, ya se está rellenando. Tú puedes observar el espacio grande, porque ahí es donde va a ir el peaje, pero va muy adelantada. Si Dios nos permite, este año terminaremos con esa circunvalación. No te puedo decir fecha exacta para no quedar mal, pero si Dios lo permite, este año nosotros vamos a concluir con la circunvalación. Y todo está sujeto a circunstancias. Si Dios lo permite. Cuando se meten esos temporales de agua en un río, imagínate. Mire, una cuestión importante. Respecto a la circunvalación, la terminación es vital para la descongestión. Y sobre todo porque somos tránsito directo hacia la región nordestana. Une el Cibao Central con el este o la parte nordeste, que es Samaná, Río San Juan y demás. Con excepción de la parte que hace la avenida o la vía Juan Pablo II por la carretera de Samaná. Aquí en la ciudad, creo que lo habíamos conversado. Ustedes habían anunciado que iban a habilitar calles, vías que conecten entonces con la ceja, que conecten para desocupar la entrada a San Francisco, como en la calle 14 de junio. Eso te iba a decir. Fíjate, la 14 de junio, esto está en trámite. Se ha estado trabajando, inclusive yo hablé con el presidente, y mandó a una comisión delante de mí, al ministro del INE, para que mandara a ver qué posibilidades había de que se abriera para llegar a la ceja. Porque esa es una vía que puede también descongestionar mucho. No solamente la salida, mira, a ver, sino ya la gente que vive en ese entorno, lo que es lo Brugal, Caperuzador, Tegranova. Pues esa parte es una vía más rápida para ellos ya principalmente al colegio. Y bueno, y creo que verdaderamente hace que esa población sur de la ciudad tenga una vía más rápida para el colegio, para venir a los supermercados, que no le hemos creado una infraestructura que viabilice su existencia aquí. Porque estamos usando la misma vía, ya resulta estrecha por la cantidad de vehículos que tenemos, y que no estaba pensada en la llegada de comercios, que generan mucho tráfico. Estos comercios generan mucho tráfico. Claro. Fíjate, Francia, el presidente me dijo a mí, Xiomara, San Francisco es un caos. Ahí fue donde yo le dije, señor presidente, estamos evaluando la... Y eso, que no vivía aquí. Estamos evaluando la... No, no fuera nada. Él debiera de salir a las 7 para su trabajo, desde aquí. Por ejemplo, ahí fue cuando nosotros le pusimos a él de que la 14 de junio era una vía que había que obligatoriamente... Y también en la misma vía de la avenida Troncal, o la que entra por la Caperuza 2. Es simplemente un solar que está... que divide en la otra parte, más hacia el este. ¿Tú sabes cuál es el problema que más nos ha dado la 14 de junio? Porque lo hemos evaluado varias veces. Es que ahí hay como una especie de laguna. No, le voy a explicar. La laguna era el play al lado de la iglesia. El play de la Caperuza 2 era una laguna. No sé quién fue que tuvo la brillante idea, sin más ni menos existía una laguna natural. Lo rellenaron. Y ahí hay una vena natural o una vía natural de cruce de esa cañada, porque es una cañada. Una cañada, todo el agua por ahí es que... Cruza, que hoy día la encajonaron en la parte de Terranova State, que lo hizo este muchacho Joey Asili. Muy bien hecho. Cuestión de no limitar el tránsito del agua por la parte trasera dentro de su urbanización. Lo que hay es que saberla canalizar y abrir ya definitivamente en la 14 de junio, y hacer los aceras y contenedores, que propietarios y responsables en el pasado lo taparon. Fíjate, con perdón, Amado. En ese aspecto estamos trabajando en eso, Francia. Es una preocupación de todo. Y son muchas las personas que han llegado... Y eso es una generadora, un vector de mosquito y de todo, porque el agua se estanca ahí, porque no hay paso. Pero no solamente la 14 de junio, también nosotros... Estamos hablando de la Brugal, escúseme que me interrumpa. Sí, nosotros también estamos trabajando con Mirabel, que es State Siena Intervenida, donde tú sabes que cuando tú llegas ahí, tú vas a salir aquí al cementerio nuevo. Excelente. Ya eso se está trabajando, yo le he estado dando seguimiento. No se desprenda de eso. No, no, no. Eso le estamos dando un seguimiento permanente. Excelente. Bien. Siomara, sabemos que el tema del tránsito en la ciudad no es un tema específicamente de la gobernación, pero indudablemente que... De las obras e infraestructura que requiere. Sí, tiene que hacerlo el... A mí me comentó el ingeniero Niño López, a quien le mando un saludo exclusivo, como siempre, desde acá. Me comentó que había un proyecto que estaba en manos del gobierno de establecer o crear una serie de infraestructuras viales con la finalidad de descongestionar la ciudad. Que incluso había un presupuesto de unos 150 millones de pesos, que si tú te pones a ver con los niveles y los números que maneja el gobierno, pues indudablemente 150 millones de pesos es como... Es 1500 pesos, es un bolsillo tuyo o es lo mío. ¿Verdad? Mira, en ese sentido, yo... Si tú tienes la visión y el interés de que este problema se resuelva, si es posible colaborar con el municipio, con el ayuntamiento, con la finalidad de ver si le damos una solución a el problema del tránsito, porque la verdad que es insoportable. Fíjate, Amado, estamos esperando que Alex Díaz tome posición, porque pensamos trabajar en conjunto... Digo, no trabajar en conjunto porque Siquio NG de la Rosa también ha trabajado conjuntamente con la gobernación y le agradezco mucho cómo él se ha comportado, cómo me ha dado apoyo, porque creo que el único que en realidad me ha dado el verdadero apoyo ha sido Siquio NG de la Rosa en mi gestión. Nosotros ahora estamos esperando porque le hemos planteado al presidente y creo que si Dios lo permite, va a ser una realidad. Continuar la circunvalación después de que termine la parte norte, que es la que sale aquí también al cementerio, que esa sería otra vía donde completamente nos vamos a decongestionar más. Es decir, tenemos muchos proyectos porque es una situación difícil el tránsito de aquí de San Francisco. Es decir, se está buscando la manera de ver cómo nosotros podemos decongestionarlo. Porque en realidad, tú sabes que en la misma avenida Antonio Humán no hay manera. Demasiado de trello y todos los negocios están a borde de calzada. Pero esas son las maneras, buscando vías para decongestionarlo. El proyecto era cruzar el río con un puente. Sí, con un puente, salir allá a la zona. Y del otro lado, cortar por acá, por las urbanizaciones, hacer una vía de decongestion. Eso fue lo que me planteo. Si esa es la segunda etapa que nosotros, después que terminemos esta, vamos a tratar de que se continúe. Ahí está el video, Xiomán. Sí, ahí está el video. Eso es recorrido. Sí, ese recorrido, pero eso fue a principio. No, 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 eso fue ante día ayer. Eso fue ahora. Sí, sí. ¿Por qué? Porque parecía como cuando estaban cortándola. No, no, no. No, ahí están tirando material. Mira, tú ves esa malla que tú ves ahí. Esa malla, desde Miraber hasta la ceja, ya está colocada. Y ya tiene el material que lleva encima. Es una malla que es para evitar hundimiento. El nivel, tú ves. Ya eso está todo listo para quemar y para asfaltar, desde Miraber hasta la ceja. Ya. Mira, esos son los elevados y los puentes que ya lo están encajonando. Perfecto. Míralo. Hay parte de ellos que ya están altos. Ya. Bien. Muy bien. Gobernadora, escriben aquí al WhatsApp sobre la carretera Naranjo Dulce-Río Boba. Mi carretera. Tiene que tener una información sobre la suya. Mi carretera. Tiene que tener una información sobre eso. Fíjate, ya ya. Yo he estado permanentemente en sesión. Ayer sostuvimos una reunión con Lomas Guitepuela, con el regional, con el señor Luis Semurdó, el alcalde de Jaya, que es también de Naranjo Dulce del distrito, y algunos moradores de ahí de Naranjo Dulce. Y el sábado pasado tuviste también allá. Y el sábado también estuve allá. Otra reunión también que sostuvimos. Así tiene esa razón. Fue una reunión muy buena. Tú sabes que han estado muy inquietos con lo que son solamente cinco kilómetros, que hemos estado discutiéndolo y hablándolo permanentemente. Pero vamos a esperar que suceda para que la gente vea que lo que le estamos diciendo es verdad, al menos que no nos engañen a nosotros. Pero creo que yo lo que soy es gestora y lo que a mí me dicen yo expongo porque cuando me hacen una pregunta tengo que responderle. El ingeniero ya están trabajando. Lo que es la cuneta, rellenando, porque tú sabes que ya se estaba perdiendo el material que habían utilizado. Muchos de ellos se estaban ya perdiendo por el tiempo que tenían, que no trabajaban. Sí, y también agua. Están trabajando ya con eso. Ya gracias a Dios me aprobaron tres minas, que era lo que tenía parada de que continuara la carretera. Tenemos la mina ahí cerca. ¿La de Nelson? Sí, no, la otra, la que está antes. Aquí abajo. Pero para traerlo de la vega, de Cotuí, la tenemos ahí, cerca. Es una mina dura completamente. El trabajo va a ser un poco lento porque ellos avanzaran más si pudieran sacar suficiente material. Pero cuando sacan cuatro camiones, le ve el día. Que es un material completamente duro, muy bueno, pero duro. Pero estamos trabajando con eso. Hablamos de una venda a partir de los cinco kilómetros de un contrato viejo que no se utilizó, que lo tenían paralizado, para nosotros llevarlo y continuar después de los cinco kilómetros. Pero no obstante eso, me reuní con el director regional de Agricultura, donde hay también aprobados varios kilómetros para esa carretera que no se han utilizado, porque había una confusión de que si ya obra pública lo tenía, no podía intervenir Agricultura. Pero fue lo que yo le puse a él, ese contrato es de nosotros, es de naranjo dulce, y nosotros lo necesitamos. ¿Qué estamos planificando? Que ese contrato entre, yo voy en esta semana, Santo Domingo, para que inicie desde Boba hasta donde van a estar los cinco kilómetros. Para cuando el contratista ve esos cinco kilómetros, llegue a los cinco kilómetros, antes de llegar a la adenda, ya eso esté por lo menos, que los moradores puedan transitar mientras van trabajando. Yo envié una foto ahora a la tablet, José, por favor. Son dos fotografías de la continuación, después de la cuesta de Virginio, la cuesta larga de casi dos kilómetros, cómo va trabajando en la carretera. Mírala ahí, esa es la parte ya terminada de la cuesta, ellos están continuando hasta la caseta de la fundación. De la fundación Maguita Puebla. Así es que así va la carretera, naranjo dulce, bobo. Ahora nos hemos topado con un pequeño inconveniente, que para seguir abriendo, tenemos que ahora buscar el permiso de medio ambiente, porque si no, Loma Quintepuebla no nos permite, porque ellos no están autorizados a dar permiso. Pero sí, ya el alcalde redactó el documento, que es quien tiene que hacerlo, le dije, entrégaselo al contratista para que él vaya por ventanilla única, deposite, para entonces me dé la copia, y yo darle el seguimiento, como hice con la mina, de que saliera rápido y no durara seis meses. Pero se hizo el estudio de impacto ambiental en la zona de... No. Porque sabemos que hay... Aquella vez. No, eso fue aquella vez. Pero sabemos que hay una trocha hecha. Sí. Habiendo la trocha, el impacto, yo no soy experto en eso, pero imaginamos que es mínimo, partiendo de que ya la trocha realmente... Es un poco lo que hay que cortar. Es una zona donde la carretera se estrecha y es necesario aviarla. Sí, claro. Que fue lo que pasó con la carretera Samana-Santo Domingo, que se justificó en que ya la trocha estaba hecha y que el impacto medioambiental iba a ser mínimo, porque ya realmente lo que había... Transitaban, aunque mal transitados, pero transitaban. Pero medioambiente tiene que darnos la autorización, porque es un poquito... Pero toma parte. Correcto, correcto. Que hay que cuidarse con eso. Con relación a, gobernadora, a las calles de San Francisco, que hay muchas calles con hoyos aquí, ¿no le ha avisado Obras Públicas con relación a un posible proceso de bacheo, especialmente en las vías que son principales? Fíjate, Yayan, aquí se ha estado trabajando. Son muchos los bacheos que se han hecho. Muchos. Aquí en San Francisco de Macorí. Ahora mismo viene un nuevo contratista a campo, donde casualmente voy a hacer un recorrido con él. Cuando salga de aquí, lo estoy esperando, que vienen unos técnicos de Santo Domingo, para nosotros, los barrios que nosotros tenemos ya, los levantamientos hechos y las urbanizaciones, poder intervenirla. Correcto, correcto. Pero no se ha dejado de trabajar. Tú pudiste observar todo el trabajo de la Castillo. Sí, sí. Esos hoyos que vean ahí que se han intervenido. Sí. El problema de ahí frente al Banco Popular, que era un hoyo que era insoportable, pero ahí hay un problema muy fuerte, donde se han echado más de cuatro camiones de asfalto y vuelve otra vez el hundimiento. Y con relación, gobernador, no sé si usted tiene la información, porque es muy nuevo, a lo que está sucediendo aquí en la organización Carmen Añil, que los moradores están bastante inquietos porque han roto todas las calles y entonces no la terminan, y ni siquiera la ponen que se pueda transitar. Si usted pasa por ahí, se notará que la mayoría de las calles la rompieron y entonces no la dejaron transitable y la gente está como acorralada. Pero las rompió Inapa o Obra Pública. Parece que es Obra Pública. Porque fíjate, si esa es la que nos lleva, los apartamentos de vivienda feliz de Amado Ten ya comenzaron a trabajar ahí. Sí, pero han roto todas las calles y entonces la gente que vive por ahí está acorralada porque no encuentra ni por dónde entrar ni por dónde salir. Fíjate, se va a trabajar con la principal que te llega hasta allá, hasta donde están los apartamentos y todas las calles que cruzan. Ya están trabajando, inclusive el ingeniero Amado Ten hizo ya la acera ahí con tenis y trabajó en reafirmar las calles porque con la construcción y las lluvias que cayeron, cuando el presidente venía a inaugurar vivienda feliz, oye, hubo que echarle cemento para poder entrar porque estaban intransitables. Pero gracias a Dios, según me dijo el ingeniero, voy a pasar por allá a darle seguimiento. Yo misma me dijo que ya iniciaron a donde Amado. Sí, pero es importante que usted vaya. Sí, no, tengo que darle seguimiento porque a veces le dicen a uno que lo han hecho y cuando tú vas no está. No sé si es por un error, pero han roto todas las... Normalmente se va haciendo una calle, se acondiciona para que se pueda transitar y luego se sigue con otra. En este caso las rompieron prácticamente todas y la gente está como acorralada porque no encuentra por dónde transitar porque hay calles que están en rojo. Sí, pero eso se va a trabajar porque yo he ido varias veces ahí y según me dice el ingeniero, inclusive yo le dije, mira, oye, tú tienes que trabajar todas esas calles que cruzan porque tú no haces nada con trabajar con la principal y dejar esas calles así como están. Me dijo, no, todas las que cruzan van a ser intervenidas. Correcto. Bueno, señores, algún mensaje al final. Bueno, me gustaría preguntarte cuál es la expectativa que tú tienes electoral para... ¿Cómo tú crees que quedará el panorama en San Francisco? Bueno, creo que ya las municipales nos dijeron cómo puede quedar. Solamente... Aunque hay unos diputados que están aspirando a volver que no han presentado ninguna forma de servicio. Ninguna propuesta ni nada de lo que van a... Ninguna forma de servicio. Y yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Hay una amiga nuestra que nosotros defendimos muchísimo aquí, que nos defraudó, que le orina. Gobernadora, usted tenía muy... Gobernadora, a mis manos llegó o llegaron varias encuestas privadas donde usted daba muy buenos números. ¿Qué pasó con el proyecto tuyo? Amado, tú me conoces. Sí, perfecto. Cuando llegan comentarios que te pueden afectar a ti, tu moral y tu familia, es mejor que tú te retires. Porque creo que a mí me conoce todo el mundo en San Francisco de Macorís. Y la política, lamentablemente, no es para todo el mundo. No, eso es verdad. Usted, yo lo preferí retirarme. La felicito, gobernadora. Pero mi trabajo es... Pensé que en la gobernación podía seguir haciéndome un buen trabajo. Porque me gusta ayudar a mi pueblo, siempre y cuando esté a mi alcance, porque a veces tú te sientes impotente. Cuando tú quieras hacer algo y no puedes. Y me desespero. Pero sí, le quiero exhortar a ustedes y a mi pueblo que nuestro presidente es un hombre que está trabajando. Es un hombre que está pendiente de todo. Mira, yo le mandé ese video de la circunvalación y me dijo, gracias, Sioma. No te despegues, sigue dándole seguimiento. Es decir, que él está empeñado principalmente aquí en San Francisco de Macorís. Ustedes pueden ver cuántos vías ya ha dado aquí de que San Francisco cambie. Es decir, nosotros ahora mismo... La verdad es que los que tienen la responsabilidad de construir... Cumplan con ella. Cumplan con ella. Sí, sí, cumplen con ella. Sí, seguíme, seguí, seguí, seguí por tú. Señores, Seomara Cortés, gobernadora civil y provincial de Duarte, ha estado con nosotros en esta entrevista. Gracias a ti y te felicito por lo que dijiste. Tú sabes que me siento orgulloso porque yo sé que no sembré mala tierra. Gracias, amado. Gracias, gracias, Jan. Gracias, Francis. Estamos a la orden siempre. Además, tienen que llamarme. Yo lo sé. Cualquier información que no tengan, me llaman que estamos a la orden. Gracias, Anasiomara Cortés por estar con nosotros.